momento los detalles con nuestro compañero Víctor González Garza. Víctor, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Erick? Buenas tardes, gusto en saludarte. Así es, Agua y Drenaje de Monterrey ha dicho que sí va a cumplir con esta petición que le solicita la CONAGUA, pero que primero deben de tomar algunas otras alternativas, ejecutarlas para que se pueda compensar el agua que llega desde esta vía, desde la presa Cerro Prieto, o de lo contrario, simplemente no alcanzarían para suministrar agua en toda el área metropolitana. Juan Ignacio Barragán hoy por la mañana en esta rueda de prensa señalaba que primero tienen que incorporar los pozos profundos, señalaba que para este mes de febrero quizás entre 6, 7 u 8 pozos que ya están aforados pueden incorporarse a la red y que por supuesto estos darían una importante cantidad de litros por segundo que ya no le tendrían que sacar a la presa Cerro Prieto. Recordemos que CONAGUA pedía que ya no se le sacara una cantidad tan elevada a este embalse debido a que de lo contrario puede suceder lo mismo que el año pasado, secarla prácticamente, que quede en puro lodo, menor al 1% y que eso ya no se pueda suministrar a la ciudad. Para poner en contexto a la ciudadanía, actualmente Agua y Drenaje de Monterrey extrae 3,071 litros por segundo de este embalse de la presa Cerro Prieto y lo que pedía CONAGUA era que únicamente se le sacaran 1,800. Entonces, sin duda son cantidades muy por encima de las que pide la CONAGUA o las que recomienda la CONAGUA, entonces van a tener que hacer esta incorporación de los pozos profundos. Pero también él señalaba que con el combate a fugas y también la modulación de presiones sin duda también van a poder recuperar agua, esto para destinarla al suministro del área metropolitana y que así ya no se lo tengan que extraer de Cerro Prieto. Si te parece, escuchamos lo que dijo hoy por la mañana Juan Ignacio Barragán, el director de Agua y Drenaje de Monterrey y regresamos para hablar de otro tema importante que también se tocó en esta conferencia de prensa. Nuestra meta es poder ir reduciendo la extracción de Cerro Prieto. Ahorita estamos en 3.071, nuestra meta es irla reduciendo paulatinamente hasta llegar más o menos a 1.800 litros por segundo, pero esto se irá haciendo conforme vayamos incorporando los pozos profundos y conforme también nos vaya dando mejores resultados la modulación de presiones. Como te decía Eric, Agua y Drenaje de Monterrey tiene el firme combate hacia las fugas que sabemos se dan en el drenaje, pero también en la tubería que corre, en la tubería por donde va el agua potable en las diversas calles del área metropolitana de Monterrey, señalaba que llegó hasta un 15% del agua que se suministra, 15% se desperdiciaba en fugas hace algunos meses atrás, en los meses peores de esta crisis, actualmente ya es un 11% y buscan que a final de la administración esta pérdida de agua por fugas disminuya hasta el 6%. Veremos si son capaces de arreglarlo. Él decía, es tubería muy vieja por la cual se está fugando el agua, también es difícil también de identificar en dónde se está fugando si es que no brota el agua directamente desde el concreto, para eso ya se está invirtiendo, decía él, en equipo que pueda detectar en dónde se está fugando agua sin que nos demos cuenta. Si te parece, también escuchamos las palabras al respecto. Si sumamos todas estas fugas, las visibles y las no visibles, pues estamos hablando de alrededor de 1.500, 1.600 litros por segundo que se nos están yendo de agua, o sea, representa en fugas, representa para que nos demos una idea, casi el equivalente de todo el agua que captamos de los pozos de Buenos Aires. Por supuesto, reitero el llamado a la ciudadanía para que hagan un buen uso del agua, que la cuiden y sobre todo que cuando haya una fuga en su colonia o en su casa la reporten. Esperemos que también, así como la ciudadanía la reporte, agua y drenaje tenga la capacidad para atenderlas y que, por supuesto, sean resueltos los problemas de la ciudadanía. Así la situación con el agua aquí en el Estado. Gracias, Víctor González.